Como te dije vamos a hablar del Tantra. Tantra tiene muchas connotaciones, pero vamos a ver qué es el Tantra de verdad. El Tantra de verdad es la ciencia de la liberación. Vamos a ver cómo nació todo eso. Hace 15.000 años, cuando nació la civilización humana, claramente los seres humanos pues tenían muchos miedos y eran muy subdesarrollados. Entonces, ¿qué hacían? Pues alababan a la naturaleza porque tenían miedo al sol. Todo era la naturaleza. Después de un tiempo empezó a hacerse como las preguntas, pero dice un momento, aquí algo pasa. Nosotros decidimos cosas, esto lo hemos desarrollado. Decidimos cosas, pero puede ser que no se dan. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lo que yo decido no se da? Parece que hay una fuerza misteriosa más allá de mi control que me cambia las cosas. Eso lo llamaron destino. Ok. Ahora, ¿de dónde viene este destino? No sé, debe estar alguien que lo crea. ¿Quién es este alguien? Y aquí llegó la primera vez el pensamiento que existe otra entidad más grande que crea el destino, que controla el destino, es la entidad suprema. Lo llamamos Dios, lo llamamos Ser Supremo, Padre Supremo, lo que quieras, pero es lo mismo. Ok. Entonces, todo esto empezó a crecer y en una manera muy individual y desordenada se empezaron a crear pequeños lugares o personas que meditaban o que estaban probando a buscar esta entidad suprema. Hace 7000 años una grande personalidad nació, se llama Sada Shiva o Shiva, ok, y que sistematizó y creó, dio muchos aportes en las prácticas del Tantra y la organizó de manera tal que cualquier persona desarrollada la podía seguir. Ahora, esto Shiva, a veces la gente me pregunta, ¿usted sigue a Shiva? Ok. Esto no es el Shiva de la religión hindú, el Shiva que tú ves en las... Esa es otra cosa. Estamos hablando de esta grande personalidad que nació en el Himalaya, no en India, en la zona del Himalaya. A este tiempo llamamos la India ahora, ¿sí? Pero no es el punto donde... de que era indio o no india, el punto que nació en esa parte. Entonces, él creó el Tantra. ¿Por qué Tantra? La palabra Tan significa expansión. Tra significa lo que libera. Entonces, lo que libera de la expansión. También, la raíz de Tantra significa estaticidad, embutamiento, animalidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos expandernos. Ahora, te doy un ejemplo. Digamos que alguien me amarre a mí unas cadenas, ok, en mi pecho. Pero amarrato dos veces. Muy estrecho. Ahora, si yo me quiero liberar, ¿qué puedo hacer? Pues, no puedo romper esa cadena. Pero, si tengo la fuerza de expandir mi pecho más y más y más y más, llega el momento que esa cadena se debe romper. Eso es el Tantra. Es a través de la expansión que logramos a través de las prácticas espirituales. Nosotros nos liberamos de la estaticidad y del embutamiento y de todos los negativos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Expandemos la mente y nos liberamos de todas esas cadenas y de las ataduras. Nosotros somos atados de tantas cosas, de tantos miedos, de tantas limitaciones, de tanta programación, creencias, dogmas. Todas esas cosas son ataduras para nuestra mente. Nosotros no podemos continuar a estar atados así. Entonces necesitamos una técnica muy poderosa para hacer eso. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que cuando nosotros somos, al inicio, seguimos los instintos. Los instintos, ¿quién los sigue? Los animales. Comer, dormir, procrear, tener miedo. Entonces, la animalidad en nosotros está allá. Pero también somos humanos, somos maravillosos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a expandir nuestra mente y seguir la característica más humana. Y después llevamos, continuando con eso, llegamos a lo divino. Entonces, desde lo animal a lo humano hacia lo divino. Si tú lo piensas, hay tres tipos de personas. La persona que crean problemas, la persona que sufren de esos problemas, la persona que resuelven los problemas. Las primeras son en la parte más subdesarrollada. Las otras son la buena gente. Los seres humanos que dicen, ay, ¿por qué me están pasando todas esas cosas? ¿Por qué toda esta violencia? ¿Por qué todo este engaño? Esta codicia. Lo segundo, ¿quién que resuelve los problemas? Los espiritualistas, los grandes maestros, ¿ok? Entonces, este tantra, además, es una lucha interna y externa. ¿Lucha? ¿Somos espiritualistas? Claro, es una lucha, porque tú debes luchar para transformar tu mente, para ir en contra de tu parte animal, de tu parte burda, que tú la tienes. Tienes todas esas emociones que te hacen sufrir, esa parte burda. Y tú no puedes continuar a hacer eso. Tú te debes liberar. Entonces, ¿qué necesitas? Uno es la parte interna, la lucha interna. Es el control de la mente, de las emociones, de los instintos. Ir en contra de todas tus imperfecciones. Entonces, necesitas una herramienta poderosa para hacer eso. Porque si no la tienes, ¿cómo hace? Las prácticas espirituales. La lucha externa, la liberación del intelecto. ¿Cuántos dogmas y miedos y creencias tenemos que nos han puesto? ¿Cuántos problemas que necesitamos resolver todo el tiempo? Los demás. Entonces, ¿qué? Una lucha social en contra de la injusticia, de la explotación, de todo lo que pasa en el mundo y que no es justo. Entonces, eso es una lucha externa. Entonces, está, de una parte, la autorización individual, lo que yo necesito para elevarme, y al mismo tiempo, un bienestar universal. El bienestar universal significa que todo el mundo esté bien. Crear una sociedad ideal y maravillosa. Pero eso no se logra diciendo, bueno, venga, creamos eso. Eso sería fácil. Pero necesitamos primero luchar en contra de toda esta codicia, de toda esta explotación, de toda esta injusticia social que nos rodea. ¿Cuándo lo hacemos? No. Primero vamos a lograr la parte interna y cuando soy muy fuerte voy a hacer la externa. No, señor. No se puede esperar tanto. Entonces, empieces tus prácticas espirituales y al mismo tiempo empieces la lucha externa. Porque tú no puedes, llamamos así, ser feliz si tú no haces algo bueno. Si tú quieres lograr lo mejor, significa la felicidad suprema, debes también servir. Y puedes servir con un hogar de niños, con los ancianitos, con los perritos, pero también luchando socialmente. Entonces, las mentes más revolucionarias no tienen miedo, digo, vamos a luchar. Eso es el tantra. Esa es la lucha es muy, muy poderosa porque al mismo tiempo estas prácticas espirituales que tienes 7000 años te transforman desde adentro, te dan esa fuerza, te hacen entender quién eres de verdad. Va a controlar tu mente, realiza quién eres como ser y entonces puedes tener toda la fuerza para hacer lo que quieras. Eso es el tantra. O una pequeña parte del tantra, porque el tantra es una cosa muy, muy vasta. Pero, por tanto darte una idea, eso es. En un vídeo precedente estoy hablando del tantra rojo. Ok, ahora, últimamente, si alguien, la gente lo llama guru, pero yo no. Osho dijo, él es el tantra, el tantra, la práctica del tantra, eso no es tantra, eso es el tantra rojo, el tantra de la mano izquierda. Lo conectar con el sexo, porque dices, esto aquí es la cosa mejor que nosotros podemos hacer y eso es una cosa que te vuelve burdo. El tantra de verdad expande tu mente, no la degenera. El tantra de verdad es lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando la gente me dice, tú estás haciendo tantra, ellos piensan en la parte del sexo. No, eso no tiene nada que hacer con el tantra de verdad. Entonces, no lo confundimos. Ahora, ya quería clarificar esa parte, porque es muy importante, porque la gente se confunde, porque hay programas muy claramente concurridos de televisión, donde dicen, ah, estas son las cosas del tantra. El kamasuto se volvió tantra, eso no tiene nada que hacer con el tantra. Entonces, tantra es la expansión de la mente. La expansión de la mente es la liberación de la zatadura, la liberación de la mente. Eso es un regalo para ti, lo tienes, aprovéchalo.